Estos foros realmente son espacios importantísimos para intercambiar ideas, para intercambiar, discutir propuestas también de mejora. Los hospitales pediátricos en el mundo generalmente son puta de lanza en los sistemas sanitarios para el tema de humanización. Y el Hospital Blum no se podría haber quedado atrás precisamente en el tema de humanización. Así que felicito a todo el personal, a todo el equipo de humanización, pero felicito a todo el personal porque yo sé que la calidez que existe en nuestro recurso humano, el Hospital Blum, es evidente también y es muy conocida también de muchos, muchos de nuestros familiares, pacientes y todo eso. Claro, de repente tenemos algunos casos excepcionales, pero esos son precisamente los que tenemos que cambiar y es parte de los procesos de mejora que tenemos que implementar. Con su esfuerzo, ustedes salvan vidas, previenen enfermedades, incrementan, mejoran la calidad de vida de las personas. Continuaremos todos ustedes, nosotros, en cada uno de los roles que nos toca trabajar, promoviendo la humanización dentro del sistema de salud.